A partir del 1 de junio al 30 de junio, ¿verdad? Esa es la fecha del periodo. Creo que algo que es muy importante para todos los productores y para todo el público es destacar cuál es la categoría que vamos a vacunar en este periodo. El tiempo pasa tan rápido que hace pocos días atrás estábamos con otro periodo, pero ahora en este nuevo periodo que va del 1 de junio al 30 de junio, vamos a vacunar todos los animales nacidos a partir del 1 de enero del 2021 a la fecha. Ese es el periodo. Hay gente que ha preguntado por qué no decimos ahora menores de 2 años. Si la gente, el productor y todos ustedes sacan la cuenta, en realidad va a ser una vacunación de año y medio. Pero lo mejor para el productor, para que no se maree, es todo aquello que nació a partir del 1 de enero del 2021 al día de hoy, eso lo trae a las mangas y lo vacuna. Esa es la categoría que vamos a vacunar en este periodo. Obviamente no se puede movilizar. Ahí está. Eso quería comentarles ahora, está muy buena la pregunta, es que las restricciones son las mismas que en otros periodos, ¿verdad? Esta categoría en especial, durante los primeros 15 días, no se puede mover, no puede ir a feria. Acá tenemos una diferencia con el otro periodo, que pueden haber ferias del primero al 15, pero con las categorías que no se vacunan, ¿verdad? Eso es lo que puede ir a la feria. Esta categoría que sí vamos a vacunar ahora, se puede mover con 15 días de vacunado a partir del 15, parece un trabalengua, pero a partir del 15 de junio. O sea que el día 16, aquel productor que vacunó el primero, ya puede estar moviendo esta categoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!